¡Vamos para el árabe, ser o morir! ¡Vamos paraguayos a defender nuestro suelo para... Son nuestros pechos murallas cuando el clarín con su son nos convoca a la batalla a defender la nación. Los próceres nos legaron este suelo soberano, no caerá de nuestras manos la bandera tricolor. Por un mandato de honor, el Chaco es suelo sagrado, lo jura cada soldado y lo sufre el invasor.